Estoy en un mal momento, estoy asexuado hace como un mes, un saludo de puta. Viste estas cosas que... Un mes es una ninfómana, yo hace 6, 7 meses que estoy asexuado. Ocurre esto, el chino sabe lo que está haciendo, está trabajando. Entonces, él dice esto. No, no, es real. No, no, tranquilízate. E inmediatamente empieza, yo me encargo, viene una, otra dice, te doy hasta que yo ya aprenda a decir cicatricure, y así hay una infinidad de mujeres que rápidamente empiezan a hacer fila. Vos sabés lo que estás haciendo y está muy bien, porque es lo que hay que hacer. Pero no ves la cara, ¿no? Que la está pasando mal. Te juro que no. ¿Taró que estás triste? Estoy en un buen momento. Lo raro es eso, en realidad. No estoy triste. No estoy triste. Cuidado a Sancho en todo. Escribano mediante. ¿Qué? Que hace más de un mes y medio que no la pongo. No, bueno. Gracias.